Salubristas realizaron un plantón frente al Ministerio de Salud, exigiendo la renovación de contrato de los empleados. Ante ello, la titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia Hernández Mac, indicó que son 30 mil trabajadores que serán recontratados este año según su reglón respectivo. Quiero que se cumplan todos los requerimientos de perfil y también requerimientos administrativos. Hemos solicitado a los directores de unidades y directoras que cuando no se lleven a cabo recontrataciones, justifiquen las razones y ven cuántas personas serán recontratadas o cuántas personas no serán recontratadas. El cliente ha sido recontratar y recontratar en el mejor y lo posible. Cuando hemos recibido ya el consumidado de la información, vamos a estar recontratando más del 98% de las personas que prestan servicios. Hernández Mac confirmó que no se estarán realizando despidos masivos y anunció un diálogo con los representantes de los sindicatos, Ministerio de Trabajo y otras entidades del Estado para el próximo viernes, para conocer demandas y llegar a un acuerdo. Para DCA TV informó Noe Pérez. ¡Gracias!